Dímelo, dímelo, dímelo qué es la que hay. Corrillo te saluda EKP Gaming. Estoy aquí para comentarte que desde el 19 de febrero hay un evento disponible exclusivo para Latinoamérica en el marco de la Copa Naciones. Espero un momento y te muestro de qué se trata. Bueno, lo primero que tendrás que hacer es irte al menú de eventos en donde tendrás que irte luego a la candelita y ahí encontrarás el evento de la Copa Naciones. Tendrás que seleccionar a cuál país quieres apoyar. Una vez seleccionado este país no puedes cambiarlo, así que pendientes con esto y encontrarás ahí diferentes cosas. Primero mostrará a qué equipos estás apoyando. También verás en la parte izquierda la competencia de apuestas en donde semana a semana podrás hacer diversas apuestas. Tienes el enlace para ir y mirar los directos que se estarán llevando a cabo. También tendrás la posibilidad de mirar la tienda del evento en donde encontrarás el conjunto de Anubis y también podrás encontrar la máscara y bueno, entre otras cosas que podrás canjear. También tendrás la posibilidad de mirar el top de clasificación y verás qué jugador va ahí en el top más alto. Y para acumular puntos deberás hacer misiones diarias y una vez culminadas las misiones diarias se desbloquearán las misiones avanzadas. Y bueno, te recuerdo que no olvides compartir el evento para que te den ahí unos punticos extras. Hay dos cosas que también cabe destacar que son un avatar y un marco de avatar de la Copa Naciones 2024. Estos dos premios son exclusivos para Latinoamérica, así que no pierdas la oportunidad de tener este marco y este avatar exclusivo. Así que nada Corillo, esto es básicamente el evento de Copa Naciones 2024. Espero que se diviertan mucho haciendo esas misiones con los compas y no me queda más nada que despedirme. Cuídense mucho si les quiere un montón EKP Gaming en la casa. Nos vemos pronto. Chau. 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 Gracias.